que hace posible este gran momento y bueno, hemos ahora sí acabado con los solos, venimos con esta segunda parte del programa ahora sí son canciones que usted como siempre las ha visto en esta generación y las anteriores con pista musical, con voz en vivo y en esta ocasión críticos, los cuatro críticos opinarán cada una de las actuaciones, más bien todos opinarán de las actuaciones de los chicos así que comienzo con Cintia, Cintia de Yanira, Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila, ven conmigo mi queridísima aquí estoy de nuevo Alan, ¿cómo estás? ¿bien? ¿todo bien? en perfectas condiciones, muy bien qué bueno, bueno pues sin lugar a dudas Cintia, pues hay que hablar de esta semana tan difícil que ha sido para ti así es, una semana muy difícil, siento que pude superarla, pude salir adelante, fue una tristeza muy grande obviamente pero también estoy muy consciente porque estoy aquí y que es lo que quiero y fue mucho trabajo también ¿cuántas lágrimas? yo creo que el primer día fue el más pesado, fue el día que sí estuvo muy fuerte porque él seguía ahí cerquita y seguíamos comunicándonos entonces, el primer día fue lo más fuerte pero ya el segundo día que ya me entregaron mi canción dije, a ponernos las pilas y estudiar y de ahí ya ratititos que de repente, pues me acordaba de los momentos que pasé con él en la academia, claro perfecto, ¿lo estás haciendo por los dos? te voy a decir una cosa, hablé con la maestra Gaby, yo le agradezco muchísimo el comentario que me hizo va por mí y en consecuencia por él, va por mí y si me va bien, le va bien a él perfecto, te veo muy enamorada, me da muchísimo gusto bueno, te quiero decir que hay gente que te apoya, hay gente que te quiere tú eres de un estado maravilloso de la República Mexicana de Coahuila, así es, del norte del país y bueno, aquí tengo algo, unas palabras de aliento muy importantes para ti venga Cintia, tus paisanos te estamos siguiendo estamos emocionados y vivimos contigo las tristezas y las alegrías tenemos mucha confianza en ti porque te has esforzado, porque tienes un talento excepcional sigue luchando, no importa las cosas difíciles que estás pasando échale muchas ganas, no aflojes el paso, ten fe en Dios y sobre todo ten fe en ti misma porque lo vas a lograr todos tus paisanos, te deseamos mucha suerte Cintia ¡Vámonos! Gracias, oye, señor gobernador señor Enrique Martínez y Martínez muchas gracias Coahuila apoyándote y bueno, de parte de todo Coahuila y por supuesto el licenciado Enrique Martínez y Martínez te mandan este maravilloso arreglo foral si quieres déjalo aquí por favor en el sillón aquí te lo encargo ahí está bien, perfecto gracias Coahuila, ahora sí tengo una razón más porque una razón más por la cual de luchar estamos listos para esta segunda gran prueba listísimos, gracias Alan muchísima suerte señoras y señores, estamos listos para escuchar en esta segunda prueba a Cintia recuerde, pista musical opinan los cuatro críticos comenzamos con esta segunda prueba de Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz Monclova, Coahuila apoyando y muy fuerte a su favorita con esto que dice quítame ese hombre quítame el recuerdo que me dejó quítame el vestido destrózalo bájame del cielo donde me llevo bájame y de nuevo súbeme hasta el sol quítame esa idea de serle fiel quítame el deseo de estar con él déjame en la mente ganas de volver a verte quítame ese hombre del corazón quítame mi cuerpo su sensación anda quítalo tú anda quítalo tú corra con tus labios lo que le besó llega donde nadie jamás llegó anda inténtalo tú anda inténtalo tú quítame la venda que me cegó quítame ese golpe estás así siempre queda espacio para un nuevo amor siempre siempre si el que llega es muy superior quítame esa idea de serle fiel quítame el deseo de estar con él déjame en la mente ganas de volver a verte a verte quítame ese hombre del corazón quítame mi cuerpo su sensación anda quítalo tú anda quítalo tú borra con tus labios lo que le besó llega donde nadie jamás llegó anda inténtalo tú anda inténtalo tú quítame ese hombre quítame ese hombre del corazón quítame ese hombre del corazón quítame de mi cuerpo su sensación anda quítalo tú anda quítalo tú borra con tus labios lo que le besó llega donde nadie jamás llegó quítamelo anda y inténtalo tú anda y inténtalo tú segunda prueba aquí está Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz Monclova Coahuila quítame ese hombre escuchamos a todos nuestros críticos a partir de este momento Oscar Sarkis Cintia quiero regresar un poquito a lo que pasó en tu primera interpretación donde obviamente te sentiste desconcertada acuérdate las trampitas que tiene la academia ese fue un pequeño error yo sé que es muy difícil me quise poner en tu lugar me hubiera ido mucho peor pero lo que pasa es que si hubiera sido fantástico que aunque estuviera la gente moviéndose tú cantases también como puedes porque lo traigo a cuento porque es bien paradójico que esta canción quede tan como anillo al dedo a esta situación que te está sucediendo en este momento esto es a tus compañeros le hemos pedido a más de uno que den rienda suelta a su emoción en tu caso muy particular y en la coyuntura en la que te encuentras con este huecote que te has quedado a ti lo que pasa creo yo es que la emoción te roba precisión y sin precisión no puedes aspirar a la perfección acuérdate es la cuerdita floja por un lado la emoción por el otro lado todo este trabajo para lograr la perfección mantente ahí porque ahorita ya te mandabas yendo para el lado de que la emoción te derribase gracias Cintia gracias Ilse yo veo a otra Cintia de la que entró de la academia ahora es es un avance increíble sobre todo porque como te lo dije el domingo pasado tú finalmente ya te rendiste pero hoy desde tu popurrí que te digo de nuevo que estuvo precioso ya eres otra eres muy atrevida ya no estás tan contenida en voy a desafinar y estas cosas estás muy bien y esta canción estuvo bien yo me quedo con el popurrí y tu primera interpretación gracias Lolita Cortés tengo que decirlo perdón no es su popurrí es un popurrí que hicieron todos ¿verdad? y ella le tocó la primera partecita esa partecita esa partecita fue más en fin fue muy mal Cintia yo creo que perdón señor Sarkis yo creo que si alguien vamos es una canción digo es una canción para una persona que no es cantante o sea se escribe para una persona que no canta entonces yo creo que encontramos a una chica que es que tiene mucha precisión creo que lo hizo como debía a mi punto de vista se lo dio a usted fue el primer comentario que dio porque por fin escuchamos a una cantante interpretándola empezando por ahí me gusta como baila me gusta tal vez su cara tenga un dejo de melancolía que no tenía en conciertos anteriores pero aprovechando Lolita que estás hablando tú y que tú conoces muy bien los aspectos técnicos de la vocalización yo esa perfección que siento que le faltó tenía que ver con lo que yo llamaría vocal la colocación de la afinación algunas de las notas no se sintieron seguras con el resto de la melodía y estoy concuerdo 100% que es una tonada fácil por eso pienso yo que tal vez todo este torbellino ahorita de emociones a eso me refería y gracias porque creo que ya lo expresé un poco más es con la afinación ah ok gracias a mí en lo particular pues es una canción simple una canción que es bailadita una cosita de nada y has demostrado mejores cosas en el escenario en esta ocasión para no equivocarme o para no dar malos entendidos a mí me gusta mucho lo que logras en el escenario pese a ese dejo de melancolía que tienes en tu cara que iba de alguna manera con la canción la canción es simple es sosa es boba tú estás muy bien Cintia yo te veo en la final de verdad espero por favor eres muy buena muchas felicidades gracias Arturo López Gavet Cintia yo tengo una enorme confusión que es como a alguien no se le puede ocurrir y lo he dicho muchas veces como a alguien no se le puede ocurrir teniendo un alumno de la magnitud que eres tú poner una canción más interesante para que la gente se divierta más porque es el mismo caso que pasa con Adrián Adrián no tiene mucho que probar porque se sabe que es un buen cantante tú no tienes mucho que probar porque eres una mujer que sabes bailar bien que tienes carisma que cantas bien y lo ideal sería que te pusieran una prueba un poco más dura sabes que como aquellos boleros que cantabas las primeras veces te acuerdas en el tercer concierto en el cuarto hoy estás encasillada en el mismo género que no es un problema tuyo hoy cantas las mismas canciones como dice Lola Sosas y ya muy trilladas te lo repito Cintia por favor yo sé que tú eres una alumna disciplinada es muy importante que también cuando tengas tus sesiones de plática con los profesores les digas señor profesor mire yo soy una alumna que he demostrado en el escenario que puedo hacer las cosas mejor que otros alumnos que hoy no están y mejor que otras que también están ¿no sería usted tan gentil y amable de ponerme una canción un poquito más interesante para que yo luzca más para que dé más espectáculo para que la gente la pase mejor? ¿tú Cintia te crees en la capacidad como alumna de hacer eso? así es creo también que se los voy a comentar a los maestros pero creo que no está en sus manos no, no, no no está exacto no está en manos de los maestros no es responsabilidad de los maestros es el famoso claro que sí Arturo es el famoso el ardiente no tienen cara son los hombres sin cara los hombres y las mujeres sin cara pero Cintia por lo que a ti toca un torito igual que el de todos los domingos bien realizado bien sacado por cierto me dice Arturo que en la final vas a conocer esas mentes pensantes será un placer para mí vas a tener el gusto gracias gracias a Cintia ahí está su terminación ya sabe lo que tiene que hacer su voto es muy importante las posiciones en este momento son muy inciertas ya dije los tres últimos lugares apoyo de inmediato a su alumno favorito están cambiando constantemente cumple el sueño de ellos y hay 250 mil pesos para usted